Somos los vivos de siempre ¿A dónde vas? Te buscas en el frío de la noche En tu andar, en el andar, y somos los mismos de siempre La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente Hay un cartel, dime cantar, abre tus hermanos de siempre La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente ¿A dónde vas? Te buscas en el frío de la noche No hay recetas, días pequeñas, venganos a ti Enfrente de mi, buscar refugio, quiero salir Quiero ser un hombre de suerte En tu andar, veo un menor, y somos los mismos de siempre La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente No sé bien que te pueda pasar Me ojo el tercero, te da la mente de la gente La soledad, como mi frase, te da la mente de la gente La boca suena, me pedo a besar No soy la solución, pero sí un mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!